Isabel II ha revelado que quedó exhausta tras contagiarse de COVID a finales de febrero. Cansada y exhausta, algo que contradice esa versión oficial dada entonces cuando se dijo que tenía síntomas leves y que eran similares a un resfriado. La soberana lo ha contado, ya lo ven, en una conversación por videoconferencia con pacientes y personal sanitario divulgada por el Palacio de Buckingham. Ha sido durante una visita virtual al Hospital Real de Londres con motivo de la inauguración de una unidad de cuidados intensivos que lleva su nombre.